Vamos a hacer el postre para el postre. Vamos a calentar unas sartenes. Sí, si le parece, chinito. ¿Puedo prender esto? Gracias, gracias a Guti, ¿no? Sí. Guti se... ¿Vieron, no? Cómo tira la pistola hasta allá. ¿Eh? Está prendido. Está bueno este. No, no sé. No, está lindo. Está lindo. Tiene un encendedor adentro, les cuento. No es que los vendo yo ni nada, pero bueno. Qué de eso es fiela. Cuando se apaga la luz, se prende. Este es Guti. Muy bien. Guti anda con... ¿Se apaga la luz? ¿Se prende? Sí. Se prende poco, dice últimamente. Pero bueno. Vamos. Vamos a hacer así. Postre. Para hacer el postre. Miren, esto es muy simple. La primera parte hago lo siguiente. Voy a hacer una salsa de vainilla. ¿Quieren que haga la salsa primero y después se viene el fuego? Bueno. Preparate, bombero. Por favor. Preparado, ¿eh? Porque hoy tengo ganas de... Estoy como con ganas de fuego. De fuego. Así que corre la cámara porque esa dicen que es cara. Vamos. Calentame bien la sartén, chino, porque voy a prender un fuego tremendo. Vamos a hacer así. Leche. Salsa de vainilla tradicional. Es la salsa más rica. ¿Te gusta el postrecito de vainilla? Sí. Yo comía de pibe ese que no había mucho en casa, pero cuando había, te matabas. Después vino de dulce de leche. Antes era chocolate de vainilla y después hubo dulce de leche. Pero en el principio era chocolate de vainilla. ¿Se acuerdan, no? Sí. El amarillo, ese, ¿sán? Sí, señor. Di, 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 di. Ahí está. Azúcar, yemas, chorrito de vainilla. La vainilla esta que estoy utilizando, en realidad la podría poner al final, porque es una vainilla artificial. Nunca conoció a la vaina de vainilla, la planta de vainilla, ni la vio en la tele, nada. Simplemente es un producto hecho en un laboratorio, las esencias de vainilla, que son muy accesibles. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿vieron que hervió la leche? Primera parte, fundo el azúcar en las yemas. Chorrito de leche caliente. Ahí. Si esto hierve, lo arruino. Yo siempre, esta salsa es riquísima, fácil de hacer. ¿Quieren que les diga si la arruinan, qué hacen? Porque normalmente también hay que ser francos y decir, ¿qué pasa si la arruinas? Si la arruinas, ¿cómo la podés arruinar? Vos volvés al fuego, no te das cuenta. Hierve, la arruinaste. Chau. Acá tienen, hay una propiedad que las yemas se van coagulando, pero no del todo. Se tienen que semi-coagular para que espese la salsa cuando esté fría. Si hierven, se coagulan totalmente y lo que pasa es que las yemas pierden la propiedad de retener el líquido. Entonces, por un lado quedan los grumitos de yema y por otro lado la leche y el azúcar. La idea es que quede todo unido, pero un poquito espeso. Si llega a hervir, haceme caso, hay algunos que agarran una procesadora y la licúan. Bueno, la vuelven a mezclar, pero al ratito se vuelve a arruinar. Entonces, no está bien lo que digo en cuanto a los ortodoxos en el sabor de una crema inglesa. Se llama crema inglesa hasta salsa. ¿Saben lo que hacen? Le ponen a penitas un poquito de fécula de maíz, de maicena. La diluicen un poquito de agua, la metes, la maicena es la que une, no es la yema. Pero por lo menos te queda lisita y está todo bien. Los ortodoxos lo que te dicen es sí, pero cambia el sabor. Claro. Tenés que estar muy acostumbrado, digamos la verdad, pero si les pasa, por lo menos no la tirás y disfrutás del postre. De acuerdo, le ponen un poquito de yema, de maicena. Mirá, ¿vieron que desapareció la espuma que estaba arriba, abundante? Esto lo podés hacer. Hay gente que lo hace a baño María, tardás tres horas, ¿vale la pena o no? No, si llegas a pasar la primera vez el poquito de maicena hasta que la aprendas a usar. Esta es la crema. Esta crema hay que enfriarla rápidamente, está a 85 grados. ¿Sí? La temperatura son 85 grados. ¿Ves la cuchara ahí en tu casa? Enfócate la cuchara, se va. Ahí está. ¿Saben cómo se llama ese? ¿Ven que la crema se mantiene arriba y no cae? Sí. Bueno, si llegan a caer las gotas, no está lista. Si se mantiene, no cae, 85 grados punto espátula es el nombre napa, cubre la cuchara. Esto es igual a que si pongo un termómetro hay 85 grados. Si no hay 85 grados, está más líquida. Entonces caen las gotas cuando hago la marca. Ok. Sí, se pasó, hay todos puntitos, grumos. Quedó bien, tuve suerte. ¿Cómo se llama el punto? Punto, napa, la espátula, punto espátula le podemos decir. Ahí está. No es punto letra, el punto letra es el que batimos. Bata, que bata, que bata chiquitita, bata. Muy bien. Esa es la primera parte. Punto dos. Vamos a poner manteca. Hay versiones de este postre que lo hacen con aceite de oliva. Te digo sinceramente, no lo hago porque hay que estar acostumbrado a comer el aceite de oliva en los postres. ¿Sí? Y como no tenemos tradición de lo dulce con el aceite de oliva, no lo voy a hacer así nadie se enoja. Señores, pon un poco de manteca, poquito. Manzana y pera. Es el líquido, aceite, manzana y pera, que se doren un poquito, quiero que agarren un poquito de sabor. Ciruelas con piel y unas frutillitas. Esta es la mezcla. Este postre en temporada lo pueden hacer con frambuesas, con zarzamoras. Los que viven por lugares, las zarzamoras son esas, parecen unas frambuesitas en un libustro que hay con espinas, que son una peste. La gente que las padece empieza, que por un lado decís, que hay ganas de tener frambuesas. Cuando las tenés y no las controlás, van las raíces por abajo, cae la rama, ahí mismo sale otra planta. ¿Qué de yo? Es tremendo. Me acuerdo cuando iba a Mar del Plata, que iba, ¿cómo se llama? Peralta Ramos, el bosque Peralta Ramos, a buscar bolsas de la zarzamora. Les ponía azúcar, las empleaba bien y nos las comíamos, unas panzadas, hacía las tartas, hacíamos de todo. Bueno, por eso digo que en temporada la gente que tiene eso, hace este postre y queda riquísimo también. ¿Sí? En este caso, la sarteneo ahí. Ya es una precocción, es ponerles manteca por todos lados, es ponerles un poquito de sabor. ¿Sí? Se acuerda, ya lo sabe mi amigo Breadstone. Quédate aquí, o vete de mi lado. ¡Eeeh! ¡Ay, Poco! Se asistió la bonita. Cuidado. Le digo no de estas boludeces en la casa, en serio. Se imagina esto y un nene, lo que más después, qué boludón grande que sos, nene. Eso es lo que me gritan en mi casa. Pero bueno, pero no, no lo haga. Pero sí, esto es licor de naranjas. Dejo que... Está preparado el bombero, por fin. Muy bien. Siempre listo. Está contenido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quiere que prenda más? No, no, un poquito más podría ser también, ¿eh? Estamos preparados para todos. ¿Eso que tiene adentro, tiene polvo o...? No, 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 no. No tiene polvo. Bueno, no, ahora no voy a prender. Sí, es porque estoy yo. Bueno, ¿por qué no prende? Bueno, prende poquito. Guarda la manera. Por una cuestión de temperatura, nada más. Tiene que estar caliente para que agarre. Ahí agarra, ¿ves? Pero no sale la llamarada porque el bombero me hizo caras. Me dijo, no lo prendas de nuevo porque me asusto. Soy bombero, pero me da mucho miedo lo que estás haciendo. Cuídate que si te echo el ojo. Con esta manguera yo te mojo. Qué manguera. Qué manguera tiene el bombero, por Dios. Yo si te agarro te parto al medio. Muéntenos. ¡Zaragoza! Mucho por lo que ustedes me dijeron. Se llama Zaragoza. Sí. De apellido, ¿no? Zaragoza. Nos vemos todas las mañanas. Goza lo loco, ¿eh? Muy bien. Es el chiste de España. Acá tampoco lo entienden esto. Le puse un poquito de azúcar. ¿Sí? La mujer, su mujer se llama... Sara. Sara. No se llama Sara, su mujer me había dicho, bombero. No, no, no. ¿Cómo se llama? Rita. ¿Y Sara quién es la vecina? Porque me decías Zaragoza luego. No, Zaragoza soy yo. Ah, buen. Zaragoza es mi apellido. ¿Todo bien? Más menos un saludo a su mujer, a su hijo, a... Bueno, le mando un saludo a mi señora, te quiero mucho, mi amor. Y a mi nena. Muy bien. Le puse a mis compañeros del cuartel. Ah, ¿y a los compañeros de qué cuartel es? Loma de Zamora. Loma de Zamora. Un beso a todos los bomberos de Loma de Zamora, que hacen un gran laburo. Muy bien. Gracias, bomberito. Muy bien. Perfecto. La verdad que qué lindo tener un esposo así, ¿no? Digo, ahora cuando me case... Porque enseguida le salió como genuino, ¿no? Muy genuino. La ama. El saludo a la esposa, un beso a mi amor. ¿Y cómo dijo un beso a mi amor? Sí. Un beso a mi amor, la verdad que... Te quiero mucho, le dijo. Y a otra vez, y su otro gran amor, ¿cuál es? Del cuartel, loco. Enseguida nombró ahí a todos los muchachos del cuartel y demás. Así que bueno, muy bien, muy bien, Zaragoza. Che, haciendo este postre, les digo que es muy rico. Insisto que cuando lo hagas no te va a defraudar. Mirá, yo le pongo un poquito de manteca. Los potes pueden ser más grandes o más chicos. Ahí está. ¿Les gustan las nueces? Sí. Correcto. Bueno, mirá. Esos nueces, ¿no? Yo voy a ponerle esto apenas. Ah, sí. Esto es para darle mucho sabor. ¿Ves? Un poquito de nueces molidas adentro. Manteca y nueces molidas. Podría haberle puesto manteca, azúcar y nueces molidas. Sí, es una buena opción también. En un ratito se viene la carne que voy a hacer, el asado chacarero de cerdo. Hoy, muchachos, comemos. Hasta el director va a comer. Ahora entiendo por casi 5 de la noche allá. Tarde. Vamos. Ahí está. Vamos a ponerlo. Nueces, manteca. ¡Adentro! Las frutitas tienen manteca, azúcar y les puse al final un chorrito de azúcar y un chorrito de jugo de naranja. ¿De acuerdo? Sí. Desde ya que todo esto lo podés preparar antes que las frutas se enfríen. O no, como yo voy a hacerlo en directo también. Venga ese gatito. Las frutas es hoy pera, manzanas, ciruelas que están muy ricas y aparte de las ciruelas unas frutillitas. ¿Estamos? Ahí está. Una vez que tenemos él. ¿A dónde? Vamos a aprovechar un poquito más. Está el Santiago al otro lado de la banda. El juguito le pones también sin miedo. Ahora sí. Una vez que está, mirá. La manteca, la manteca la fundimos. Mientras que fundís la manteca, agarrás nueces y almendras. Voy a ponerle un crocante por arriba. ¿Se acuerdan que hoy lo hice ya, creo? Ahí. Vamos a... Sí, 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 perdón. Chiqui, 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 chiqui. Bueno, acá. Ajá. Miren. Me había dicho... Esta es la forma de moler. Claro. Nueces, almendras. Ahí está. Nueces, almendras. Vamos a golpear. Vamos a moler. Golpeando bastante fuerte. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Hola! ¡Predencio! Me ando muy bien. ¿Es verdad lo que decían de usted hoy? No. Es verdad que me ascendieron. Es cierto. ¿A qué lo ascendieron? El supersupervisor, oíste. Muy bien. ¿Y sabe por qué? Estaba contento. Porque estoy viendo todos los crecimientos que hemos tenido todos aquí en el programa. Desde que estoy yo. ¿Cómo mejoró este programa, viste? La verdad. Mirá. Esta cocina. ¿Te acordás lo que era? Y ahora mirá lo que es. Todo cómo va creciendo. Y yo me acordaba cuántas cosas lograremos juntos, viste vos. La verdad. En realidad cuántas cosas logré, viste, porque vos no estabas partiendo bien las nueces. Bastante. Escuchá lo que ponen allá. Bueno, contale, contale la música. Contale, ¿sabes por qué? Porque estaba pensando también cuando yo no tenía trabajo. Allá. Ah, ¿ahora tiene? Y ahora sí, supervisor. Yo lo envidio tanto a usted. Y allá no tenía trabajo. Estaba mi pueblo, viste. Y no teníamos trabajo. Estaba buscando trabajo. Y ahí encontré, ¿saben dónde? En el zoológico. ¿En serio? Que lo metieron en una jaula. Y bueno, así fue porque... No, de verdad, de verdad. Me metieron porque no había gorila, no teníamos... Los chicos querían ver gorila, no teníamos gorila, viste. Entonces, ¿qué hicieron? Me dijeron a mí, ponete el traje gorila y entra ahí. Y ahí me metí. Y cuando ya estaba adentro empecé, viste, con las máscaras. Yo hacía gorila, bastante bien la hacía. Y los chicos... Sin el mate, ¿no? No, por supuesto, sin mate, porque gorila, no toma. Una banana me habían dado. Y yo estaba de acá. Se envició, ahí viene el problema. Está amacando, viste, un poquito. Se amacaba. Y la gente aplaudía. Cuando todo aplauso, 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 sí. Aplaudía. Y con eso, claro, con esos gritos yo me empecé a emocionar. Me puse en la... Claro, me puse en una goma esa que tiene dos cadenas. Y empecé a amacarme, a amacarme y salí volando por arriba de la jaula que había en la jaula del lado que estaba llena de leones. Y los leones venían y hacían... Y yo dije, paren, paren, yo no soy gorila. Me saqué la máscara y dije, soy desocupado. Y el otro se ha liado de ahí y dijo, callate, loco, que nos rajan a todos. ¡No! Bueno, se hacía lo que se podía ahí en el zoológico ese. Bueno, muy bien, había voluntad. Chicos, miren, el crumble, el crumble para ponerle el crocante arriba. Nueces, ¿vieron que las partimos fácilmente? Es mucho más rápido la bolsita, tuc, 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 que andar picándolas, todo y quedan perfectas. Nueces, ¿tenemos fundida? Directamente la manteca, la funden. La pueden poner sin fundir, pero es más fácil fundirla. Nueces, almendras, harina, azúcar. Esta es la que le dicen ecológica, media rubiesita. Vamos a ponerle, mirá, ¿qué es? Avena. Avena. Exactamente. Avena, un poquito de canela y las especias que a vos más te gusten no hay ningún problema. Cuando la manteca está fundida, la vamos a agregar. Usamos una cuchara. ¡Uepa! ¡Uy, ya! Dale, chinito. ¿Me puedes poner? Saborísimo. Saborísimo. Sí. Ahí. Dele, 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 dele. Deme todo, deme todo, chinito. Deme todo lo que tiene el recipiente. Muy bien. Bien. Leche, 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 leche. Ahí va. Bueno, este es el crumble. Una vez que está... Acordate que ya largo con el asado chacarero de cerdo. ¡Uy, la tortilla está muy buena! Vamos a hacerla en vivo y en directo con todos los secretos de cómo hacer una tortilla para que dejemos de decir, ¡ay, qué difícil que la tortilla! Vamos, todos pueden hacer tortilla en la casa y les sale impresionante. Te muestro todo en un segundo. Una vez que está, ahí está, una vez que está este crumble, lo mezclas bien. Es como un arenado, ¿vieron? Una vez que está listo así, tiene almendras, nueces, la avena. El sabor que le pusimos hoy era de canela. Ahí está. Muy bien, azúcar desde allá. Azúcar rubia. Normalmente lo que hago es armarlo acá arriba. Entonces lo que sal, lo que no entra porque estoy apurado, cae en el mismo recipiente. Y sobre todo, que después no se quema en el horno la plaquita. Vamos, horno 180 grados, tiempo de cocción 20 minutos. Yo estoy corrobando, ¿no? Ahí está. ¡La rubia era un señor! ¡La rubia era un señor! ¿Se acuerdan las frutas que teníamos abajo? Sí. Empieza a hervir el jugo y demás y empieza a salir. Cuando sale el jugo, están listos. El crumble está crocante y entonces se puede disfrutar de un lindo plato. Esto es así, plato, puede ser plato hondo. Te aclaro una cosa. Cuidado con el recipiente porque está muy caliente desde ya. Esto es esto. Acá hay diferentes versiones. Se ve el crumble, ¿no? ¿Lo ves? Perfecto. Mirá. ¿Se ve con la fruta? Yo, 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 yo. Y además así. Hay dos versiones. Una versión es la que comen directamente del recipiente, que le hacen un agujerito así. ¿Se ve? Al centro, cuando llega a la mesa, es la crema que hice yo de... Es la cremita que hicimos de vainilla. Con las yemas y demás. Y simplemente esto. Vos cuando lo vas comiendo, entonces la crema está fría. Relaja un poquito. Todo está que pela. Excelente. Sugar. Oh, honey, honey. ¿Saben lo que les tengo que decir? ¿Qué? Que está muy rico. No voy a tener tiempo de comerlo todo porque si no nos vamos. No, no, no podés. Yo, 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 yo. Miren. Oh, sugar, sugar. Si no, la otra opción puede ser esa. También está cuando... Si ustedes lo hacen en una placa grande, porque en tu casa no tenés recipiente. Eh, individual. Se puede... Se coloca así. Con la fruta. Esto se come tibio. Eh, sin ningún problema tibio. Eh. Se puede comer frío, pero pierde. Es tibio la onda. Bueno, heladito. Perfecto. Si querés. Eh. ¿Se ve? Sí, sí, sí. La salsita. Es muy simple, pero queda rico. La salsita. Vamos. Vamos. Este toca el plato y bueno. Y bueno. Se derrite. Este, a mí el que me gusta es en el mismo recipiente. Chao. Claro. Más práctico. Sí, no le quería poner el helado arriba porque se funde antes de llegar a la mesa. Eh. Este sería el plato. Excelente. ¿Les gusta? Sí, mucho. Este. Genio. Luis, por favor. Paro. Muy bien. Plato del día. Rico plato. ¿Ven esto? Con esto. Con esto. La cara se puede calentar. Está que pila. Es pum. A ver. Espera un poquito, eh. ¡Vamos! 11.28. ¡A trabajar! ¡Vamos! ¡Se van a trabajar! ¡Vamos! 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 ¡Venga de comer, gordo! Está muy rico. Llévele a la mesa. ¡Ahí va! ¡Qué rico! ¡Más de una pareja! ¡Se aplastó! ¡Mueve! ¡Señores! Este fue el postre del día. ¡Qué rico! ¡Ja! ¡Ja!